En este momento vamos nosotros a escuchar el comentario que nos tiene nuestro compañero Geryan Lantigua. Así que adelante Geryan. Amado, gracias a todo el equipo de producción. Miren, en el día de hoy yo solamente me voy a centrar en un solo tema porque me parece importante dedicarle todo el tiempo a este comentario. Miren, en los últimos días hemos visto una situación, ¿verdad?, con el tema domínico haitiano. Mucha gente hablando de que los haitianos nos van a invadir, que nos están invadiendo, que la invasión del vientre, que todo lo demás. Y eso ha sacado, ¿verdad?, lo que tiene que ver con ese conflicto, ese conflicto domínico haitiano, a lo que la gente llama esa guerra que existió allá en la época de la independencia y todo lo demás, incluso hay personas. Oye, tú tienes que aclarar que él dice conflicto, no es como dicen los chinos que venden pollo, dice conflicto. Conflicto es conflicto. Entonces, miren, con relación a eso, hoy yo quiero exponer aquí mi punto de vista, pero ese punto de vista está fundamentado en el estudio de la historia. Y vamos a hablar de datos hoy. ¿Por qué? Porque una persona a quien yo quiero mucho en Las Guasumas, San Francisco de Macorís, Leóncio Núñez, me aborda el otro día y me dice sobre ese conflicto. Y entonces yo escuchando, como también escucha mucha gente joven, repetir, reproducir lo que dicen los medios de comunicación. Vamos entonces a entrar en detalle. ¿Qué sucede con la República Dominicana y Haití? Realmente no hay un conflicto entre nosotros. No lo hay y no lo ha habido nunca. Y vamos a la historia. El 12 de octubre del año 1492, la isla, igual que América, fue invadida. Mandé una fotografía, no sé si Israel la mandó ahí, para que vean cómo estaba dividida, ¿verdad? La isla en Cacicazgo, al momento de llegar, ¿verdad? Al momento de llegar, pónganlo full pantalla, los españoles. Estaba habitada y estaba dividida en gobiernos, en estados. Ahí ustedes pueden ver a Marién, el Cacicazgo de Marién, y de Jaraguá en la parte occidental de la isla, lo que hoy sería más o menos Haití. Maguana, Maguá e Higüey en la parte oriental de la isla, que es lo que hoy sería la República Dominicana. Entonces, cuando llegan los españoles, invaden la isla, igual que América, no fue un descubrimiento más, fue una invasión. ¿Qué pasó entonces a partir de ahí? Los españoles comenzaron, a partir de esa invasión, a esclavizar a los indígenas, a los indios. No se le puede decir indígenas, indios, sino aborígenes. Pero bien, comenzaron a esclavizarlos, a explotarlos y a llevarse las riquezas. Cuando los aborígenes comenzaron a enfermarse y a morir, fruto de la explotación, porque no estaban acostumbrados a eso y el maltrato, entonces comenzaron a traer negros, esclavos, para ser explotados aquí en la isla. Resulta que entre Francia y España, que se creían los dueños del mundo en ese momento, se disputaban los terrenos. Decían, esto es mío, esto es tuyo, esto es mío y esto es tuyo. Dame esto, para ir otra vez de aquello. Y entonces negociaban. ¿Qué resulta? En el año de 1697, fíjense ustedes que España llegó aquí, los españoles en 1492. Pero en el año de 1697, en esa disputa entre España y Francia, Francia le cede, España le cede a Francia, España tenía el control de la isla completa, y le cedió a Francia entonces la parte occidental, que es lo que hoy es Haití. Eso tuyo ahí, esa partecita, quédate con eso. Que fue el tratado de Rizik. Los jóvenes que están dando eso se van a recordar, ¿verdad? El tratado de Rizik, que fue donde España le cedió a Francia esa parte occidental. Pero entonces luego había una disputa, que no, que es hasta aquí lo mío, no, que es hasta allá. Y entonces vino el tratado de Aranjuez, allá por 1777, donde le pusieron límite. No, ya hasta aquí es lo tuyo y hasta aquí es lo mío. Los límites fronterizos entre las dos colonias, no eran ni Haití ni República Dominicana, tenemos que entender eso. Eran dos colonias, Francia y España. Y entonces le pusieron ese. Luego vino entonces en 1795, 1795, vino el tratado de Basilea, donde España le cedió a Francia toda la isla. El tratado de paz le cedió toda la isla. Pero, como ya habían unos conflictos, fue en 1795, pero ya desde 1791 venía la Revolución Haitiana levantándose. No era la Revolución Haitiana como tal, sino la Revolución de los negros esclavos que estaban hartos de que lo explotaran. Y ya se habían comenzado a rebelar. Se habían comenzado a rebelar, en este caso, contra Francia, contra la colonia, que era la que lo explotaba, tanto la francesa como la española. Resulta que en ese proceso, ¿verdad?, España le entregó a Francia la isla completa, pero entonces en el 1808 se da lo que es la Guerra de Reconquista. Atención a los estudiantes del bachillerato, donde Juan Sánchez Ramírez, representando la parte española, reconquista otra vez la parte que le había cedido España a Francia. Y entonces viene ahí esa toma de nuevo, porque se había armado la guerra otra vez entre Francia y España, se había roto el Tratado de Paz, y entonces aquí se rebelaron los españoles que estaban en Santo Domingo, en la isla, se rebelaron y entonces tomaron otra vez la parte este de la isla, la parte oriental, que lo que hoy sería la República Dominicana, y se la devolvieron a España. Pero, ¿qué pasa? España estaba en ese momento, entre 1808, 1809, hasta 1821, España estaba muy ocupada en su pleito allá con Francia y con otros países, y entonces, ¿qué se da? La famosa España boba, donde aquí no había absolutamente nada. Ya en Haití, ellos se habían declarado Estado, Estado libre. Ellos fueron los que abolieron la esclavitud en la isla completa, los negros, los negros, esclavos. En 1804, exactamente el primero de enero de 1804, se da la independencia de Chile, el primer país de América en liberarse, porque eran esclavos, los que estaban eran harto de que lo esclavizaran. Y entonces, al ver que la República Dominicana, no República Dominicana, que este Estado estaba solo, la parte española, sí, para que la gente, ¿verdad? Ellos vieron que eso estaba prácticamente solo, porque España no le hacía caso, y aquí no había nada, estábamos prácticamente en quiebra, por eso se le llamó la España boba. Pero, ¿qué resulta? Un dato importante para la gente. Miren, el primero de diciembre de 1821, se da la famosa independencia efímera, con José Núñez de Cáceres. ¿Y cómo se llamó el Estado? Esta parte de la isla, ¿cómo se llamó? Yo reto a alguien que me llame, me diga cómo se llamó. Se llamó el Haití Español. ¡Oigan eso! Señora, aquí hay la historia, se llamó Estado Independiente del Haití Español. Es decir, Haití, pero de este lado, allí eran los medios los franceses. Eran los medios, pero medio francesados, por eso hablan creol, que es como una denominación del francés. Sí, como un dialecto del francés. Como un dialecto del francés. Se llamó en la independencia efímera el Estado de Haití Español. Y entonces ahí mismo, los haitianos que vieron la posibilidad, dijeron, si nosotros dejamos esa parte sola y vuelve a España y toma el control, entonces van a volver a esclavizarnos. Por eso viene la invasión haitiana. O la anexión haitiana, vamos a llamarlo anexión, porque aquí nadie presentó resistencia. Aquí nadie puede decir que hubo resistencia a la intervención haitiana. No, porque realmente yo era un Estado, en ese momento, que estaba económicamente bien. Y vinieron para acá, invadieron, y entonces se dio lo que se llama la ocupación haitiana desde 1822, 7 de febrero, o 9 de febrero de 1822, hasta el 44. Si ustedes se dan cuenta, Haití invade esta parte de la isla por protección, para evitar que la colonia, la colonia tanto de Francia, como de España, volvieran a tomar la parte este del país, la parte oriental, que es la República Dominicana hoy, y volviera a esclavizarlo. Fue una cuestión de supervivencia. Entonces, ¿qué se da? Juan Pablo Duarte, los trinitarios, y el grupo de, ¿verdad?, de españoles, si me bajan la música, ya, ¿verdad?, hasta que termine mi tiempo. Esta parte, entonces, se da con la independencia. Entonces, sale un Estado nuevo, y expulsan de aquí a los haitianos. Entonces, le dicen a los dominicanos, no, ya nosotros no somos España ni Francia, somos República Dominicana, ustedes váyanse para allá. Y así pasó. Y los haitianos lo entendieron. ¿Los haitianos lo entendieron? Porque, independientemente de que hubo algún interés, luego de volver, por el miedo que ellos tenían de volver a ser esclavizados por España o por Francia, pero en la guerra de restauración, ¿de dónde era que venían las armas y las ayudas? Era de Haití. Porque Haití sabía que si dejábamos otra vez a Francia entrar aquí, a España entrar aquí, como entraron en la anexión, entonces ellos podían ser, ellas podían volver a ser esclavizados. No sé si me doy a entender. Si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros tenemos de aquí, ahora mismo con Haití, no es un conflicto porque no lo ha existido nunca. Nosotros no somos una amenaza para Haití ni ellos para nosotros. ¿Qué es lo que hace Haití? Que como allá la situación económica no está buena, ellos pasan para acá a buscar comida, a buscar vida. Lo mismo que hacen la gente de Guatemala, que pasan a México. Lo mismo que hacen los mexicanos, que pasan a Estados Unidos. Lo mismo que hacen los venezolanos, que pasan a Colombia. Lo mismo que hacen los sirios, que van a Turquía, porque es más desarrollado, hay más cuarto, hay más comida. Lo mismo que están haciendo los afganos ahora, que van a Irán. O a Pakistán, porque hacen frontera. Es decir, que los haitianos, para nosotros, representan claro un problema, porque son una carga. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? Se lo he dicho varias veces al gobierno. Métale un muro industrial ahí en la frontera. Esa gente no quiere vivir aquí. Esa gente quiere buscar comida, para mantener a su familia. Hazle un muro industrial ahí. Por la industria, para que ellos no tengan que vivir aquí. Sino que pasen a trabajar, como sucede en Dajabón. En Dajabón pasan miles, de haitianos diarios, por el puente. Y vuelven a sus casas de nuevo, porque lo que están buscando es dinero. Esa gente son más nacionalistas, que nosotros, los dominicanos. Esa gente, oyen su música, siguen su cultura, visten su ropa, hablan su idioma. Nosotros no. Nosotros de que llegamos a Puerto Rico, estamos, ¿cómo que dicen los benditos nenes? Y vamos a Cuba, y estamos hablando como los cubanos. Y vamos a Venezuela, y estamos viendo la Dajabón como los venezolanos. No tenemos una cultura definida. Ellos sí. Ellos son fuertes. Entonces, no somos enemigos de los haitianos. No lo hemos sido nunca. Nos separamos de ellos, como se separan las parejas cuando se divorcian. Los hermanos cuando se van de la casa. Eso fue lo que pasó. Pero no somos enemigos. No se dejen engañar a ese grupo de sinvergüenza que andan ahí haciéndose pasar por nacionalistas, pero que no le dicen a usted la verdad. No, no realmente hay enemistad entre Haití y República Dominicana. Hubo una división. ¿Por qué? Porque los esclavos, esos negritos que están de aquel lado, tenían miedo de volver a ser esclavizados. Por eso, cuando se dio la guerra de restauración, ellos nos apoyaron a nosotros, porque sabían que era mejor nosotros como dominicanos que España se quedara con el país. Y esa es la realidad. Busquen esos datos, señores. No se dejen engañar de lo vincho, especialmente, que vienen provocando odio contra esa raza haitiana, que lo que está aquí es buscando vida. Gracias. Gracias a usted en cualquier país. Gracias.